Más de 30 trabajadores de la empresa Postes SAC protestaron en los exteriores de local de Zunafil en Trujillo y denunciaron que la mencionada compañía no cumple con pagarles sus saberes desde noviembre del año pasado. Que nos depositen, que nos paguen, al menos que nos depositen la gratia porque no dan nada. Ahora, ¿cuánto cobran ustedes mensualmente? A nosotros nos pagan 750, el mínimo. No creo que sea el mínimo porque ahorita han cobrado 850, ¿no? A nosotros nos pagan 750 nada más. Sí, no nos pagan, nos adeudan desde el mes de diciembre y enero y todavía la gratificación, todavía no nos depositan, ¿no? Bueno, creo que todos estamos necesitando porque tenemos hijos y ya se nos... El nombre es Zunafil, claro. Eso nada más. Y todos estamos por el mismo propósito. Estamos sufriendo. Nadie le ha pagado la empresa. Todo el grupo, que usted ve acá, todos, todos somos grupos. Los afectados solicitan la intervención urgente del órgano fiscalizador debido a que según denuncian, no existe intención de cancelarles sus salarios. En total serían casi 50 los trabajadores afectados por esta situación y la preocupación crece en ellos debido al inicio del año escolar. La empresa Postes, Sociedad Anónima Cerrada, está ubicada en el centro poblado El Milagro y tiene su centro principal en Lima. Su apoderado, según la SUNAC, es José Luis León León.